Nos toca comunicación, nos toca comunicación, página 58 y 59 de su libro, ¿ya? Gracias, gracias por haber trabajado todos los etiquetas, ¿ya? Bien, todos los mismos, estoy poniendo a mi fin, muy bien, mía. Ya, ok. A ver, hijitos, ¿cuántos, cuántos tienen a la mano? A ver, a ver, ¿quién tiene a la mano un periódico? ¿Qué es un periódico? Un periódico, un periódico. ¿Quién tiene a la mano? ¡Mía! ¡Mía ganó! ¡Mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Perfecto! ¡Mía, mía, 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 mía! Mi familia no usa. No usa periódico. Ya, bueno, ganaron Mía y Ariana. Mía, muéstrame la parte de adelante de tu periódico, mi amor. Muéstrame la parte de adelante de tu periódico. La parte de adelante. La parte de adelante. Ajá. Bien. Mía y Arianita. Mía, y la parte de adelante, la parte que está en la primera parte de la página. Ajá. A ver, ¿qué dice en la primera parte de la página? Y también a Ariana Olea. A ver, Ariana, entre las dos, muéstrame su periódico. ¿Qué dice? En la primera parte. Dice... Alejandro sí tiene. Sí, lo quiero. Sí, Alejandro sí tiene. Alejandro sí tiene. Golpe al coronavirus. Chicos, miren lo que dice ahí el periódico de Ariana. Golpe al coronavirus. Golpe al coronavirus. Hay que golpear a ese coronavirus. ¿De qué manera lo golpeamos? Protegiéndonos. Ya no va a entrar. Cuidándonos. Cuidándonos. No saliendo de casa. Las noticias. Todos lo matan. Todos lo matan. Eso, Arianita, gracias, hija. Eso es una... Esta es una noticia, ¿no? Y si nosotros leemos un poquito más al periódico de Arianita, no podemos ir... Arianita, Arianita, ¿quieres que vayamos a tu casa a leer el periódico? No podemos ir a la casa de Arianita a leer el periódico, ¿no? Pero tiene una noticia importante. Ajá. A ver. Mía, Mía, a ver, muéstrame ahora la parte de adelante de tu periódico. Mía. Gracias, Arianita. Tú ya me lo mostraste. Ahora Mía, porque Mía y Ariana ganaron. Solamente ellas dos. Están trabajando ahorita mostrando su periódico. Mía, ¿qué dice la parte de adelante de tu periódico? A ver. Es pasado. No importa, mi amor. Es pasado. Ha sido una noticia pasada. Silencio, está facilito. Ha sido una noticia pasada, pero no importa, no importa. Papá, papá. No importa. Algunos no lo podrían ver. A ver. Ah, ahí me muestra, Emanuel me muestra el comercio. Es un periódico muy importante el comercio. Excelente. Es un periódico muy importante el comercio. Es la noticia. ¿Qué cosa hay en un periódico? A ver, este le pregunto a Joaquín. Joaquín, ¿qué cosa hay en un periódico? ¿Qué nos da el periódico? No. ¿Qué es un periódico? No. Noticias malas. Noticias, noticias buenas, noticias malas. Algo que nos informa, ¿verdad? Bien. Excelente. Mía, ¿ya tienes mi amor? Mía, ¿ya tienes la primera parte de tu periódico? Mía me mostró rapidito su periódico. Lo felicita, Mía. Pero yo quiero saber una noticia de su periódico. A ver, Mía. Una noticia que haya salido en tu periódico. Una noticia que haya salido en tu periódico, Mía. Mía, Mía, Mía. Ah, trume, un poquito más, levántalo. Levántalo, levántalo. Más arriba, más arriba. Ay, pero no logro verlo. Pégalo un poquito más a la pantalla. Ah, a ver. Ay, no lo logro ver. No lo logro ver, pero hay algo de alguna noticia. Ah, más arriba, más arriba. Ya lo leo. Ya lo leo. Uy, ahí está. Quedó. Quedó. ¿Qué más dice quedó en la cárcel? Se quedó en la cárcel. ¿Quién se quedó en la cárcel? Ah. ¿Quién es ese personaje que se quedó en la cárcel? ¿Es el alcalde, creo, el exalcalde de Lima? Sí, ¿no? Sí, lo vi esta mañana. Y esta mañana se hizo el muerto. Y se hizo el muerto para que lo liberaran. Ah, tú ya leíste la noticia. Tú ya leíste la noticia. Bueno, no sé si habrá. Eso ha sido seguramente la noticia pasada. Bueno. Niños, en el periódico nosotros encontramos noticias buenas, noticias malas, noticias... Uy, que no... Y creo que los periódicos llenan más de noticias malas, más noticias malas, la verdad, la verdad. Como que también noticias buenas. Noticias de dibujos. No sé si hay que hacer el audio. No sé si hay que hacer el audio. Tu audio está apagado. Perdón. Yo por apagar el audio y ustedes apagué mi audio. Listo. Ya está. Ya está. Ahora, niños. Ya me escuchan. Ahora ustedes, sí. Calladitos. Calladitos. Ya. Niños, escúcheme. Nosotros tenemos... Un asalto. Asalto. Emanuel. Silence. Ya, muy bien, Emanuel. Pero vamos a callarnos un ratito, Emanuel. Vamos a hacer silencio. A ver, creo que ustedes se han olvidado de las reglas. ¿Se han olvidado de las reglas? Ya. ¿Se han olvidado de las reglas? Las reglas es que guardemos silencio. ¿Ya? Guardamos silencio. Vamos a apagar nuestros micrófonos y vamos a empezar nuestra clase. Calladitos. Está bien. Atentos. Después me va a estar preguntando a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué página voy a trabajar? Tienen que estar atentos, hijitos. Hemos empezado viendo las noticias. Hemos empezado que es una noticia. A ver, ¿quién tiene un periódico? Y corrió a Arianita y corrió a Mía a traer un periódico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vamos a ver sobre el tema de las noticias. Y resulta que aquí en nuestro libro, en nuestro libro de comunicación, en la página 58 hay una noticia. Hay una noticia y la noticia dice... La noticia dice, el noticole, se llama noticole. O sea, que le han puesto el nombre a su noticia. El noticole. Que esa noticia es del colegio. ¿No? El noticole. Por favor. ¿Qué página? ¿Qué página, Mí? ¿Qué página? Página 58. Cinco decenas, ocho unidades. ¿Qué número es? Cinco decenas, ocho unidades. ¿Qué número es? Primero termino mi lechicita. Ah, no. ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y ocho! Joaquín, punto, para Joaquín, porque estuvo atento. Listo. Ahora, en la página 58, yo le voy a poner un puntito a todos los que calladito leen. Abigail, sí. Página 58. Sí, Abigail, está bien. Todos los que calladitos vamos a leer junto con la Mí. ¿Ya? ¿De qué se trata? Porque para yo enterarme, tengo que leer de qué se trata. ¿No es cierto? ¿De qué se trata este tema? ¡Calladitos! Bien. Título. Eligieron al ganador del concurso. Juntos es mejor. El concurso fue organizado por los estudiantes de segundo grado B. Ah, no de segundo grado A. De segundo grado B. Los niños y las niñas. ¿Quién está hablando ahí? ¿Diego? ¿Quién está hablando? Calladitos. Dije que vamos a leer en forma silenciosa. Escuchen a su MIS lo que está leyendo y ustedes sigan a la MIS. ¿Está bien? Bien. Los niños y las niñas de segundo grado B eligieron el 3 de mayo mediante votación al grupo que trabajó mejor durante el primer trimestre. Eligieron por votación al grupo, al grupo de niños que trabajó mejor durante el primer trimestre. Nosotros podemos formar grupitos en el salón, ¿no? Cuando estábamos en el salón, formábamos grupos de trabajo. ¿Se acuerdan cuando nos sentábamos de a cuatro para trabajar, hacer un cuello, cuando hacían su ajedrez, ¿no? Se sentaban de a dos. Cuando hacíamos masitas moldeables, cuando trabajábamos con las masitas, nos sentábamos de a cuatro. Cuando se ponían a jugar con las fichitas, se ponían de a tres y a cuatro, a uno, ¿no? Buscaban su grupito. Y siempre yo observaba qué grupito trabajaba mejor. Y era el grupo que permanecía en silencio. Era el grupo que trabajaba bonito sin pelear. Era el grupo que no se ponía a jugar. Entonces, yo sé quiénes trabajan bonito. Entonces, aquí en este salón, dice que hicieron una votación, una votación. A ver, si abren esa puerta. Hicieron una votación al grupo que trabajó mejor durante el primer bimestre. Y los ganadores, ¿quiénes fueron? Los ecochicos. El nombre que tenía el grupo. El C-grupo de los ecochicos. Los ecochicos, quienes demostraron en todo momento solidaridad. Eso, anoten. Solidaridad, colaboración y tolerancia. Esas tres palabritas. Solidaridad, colaboración y tolerancia es lo que se quiere cuando se trabaja en grupo. Que seamos solidarios. Ah, ¿sabes? Yo soy de una niñita que era bien solidaria. Corina. Cuando Alejandro necesitaba trabajar y Alejandro no estaba, estaba desatento, estaba haciendo otra cosita. Corina lo ayudaba. ¿Se acuerdan? Que Corina ayudaba bastante a Alejandro. Dice, ya, ¿por qué hacer? Ya, mira, no ha terminado. Haz esto, arregla esto. Tienes que escribir con rojo, hablo con rojo. Yo me acuerdo que Corina lo ayudaba bastante a Alejandro a hacer sus trabajos el año pasado. Estaba pendiente de que él haga su trabajo también, ¿no? Y qué lindo. Eso es ser solidaria. Ayuda. Ayudaba, compañero. ¿No? Entonces dice que los ganadores fueron los ecochicos, porque los ecochicos eran solidarios. ¿Qué más? Colaboradores, ¿no? Se ayudaban unos a otros. Ay, no, pero yo no puedo cortar. Esta tijera no corta. Y yo además, amiguitos, yo te doy mi tijera. Mira, corta así. Ay, no puedo. Y le ayudaba al compañerito a cortar. Le decía, mira, pero corta así. Eso es ser solidario. Eso es ser colaborador. No egoísta, ¿no? No ser colaborador. Luego dice que en todo momento demostraban tolerancia. Esa palabrita es muy, pero muy importante. Ser tolerante. Ser tolerante. Ajá. Ahí está la página, chicos, del libro. Ser tolerante. Tolerancia significa que tú, a pesar que tu amiguito de repente es un niñito que es movido, que se está moviendo muy bien en la mesa, y que de repente por moverse botas tus lápices de color. Ay, y tú dices, ay, ya, ya no puedo más. Y de repente a veces gritas y dices, ya no puedo más. ¿Cómo es el niñito, no? Pero al niño que es tolerante, que es el niño que respeta. Y, ay, hijito, ya, por favor. Pero, Armandito, no te muevas tanto. ¿Se acuerdan de mi Armandito que se movía mucho y a veces se ponía a dormir debajo de la carpeta? ¿Se acuerdan de Armando? Armandito cuando se ponía debajo de la carpeta, y lo buscábamos Armando, y Armando estaba debajo de la carpeta. Escondido allí. Había hecho su camita ahí. Armandito, teníamos bastante tolerancia. Teníamos, Armandito a veces corría y a veces, sin darse cuenta, a veces se te empujaba a un amiguito. Teníamos que ser tolerantes. Armandito, por favor. ¿No? Tolerantes. Es saber tener paciencia, más claro. Tolerantes a nuestro compañero. Entonces, dice, esos fueron los ganadores. El grupito que demostró solidaridad, que demostró colaboración, que demostró tolerancia. Eso debe haber tolerancia, sí, en un grupo de trabajo. Entonces, dice, es un grupo muy responsable. ¿Por qué responsable? Porque terminan a tiempo sus deberes. Terminan a tiempo. Por ejemplo, hoy día yo he visto niñitos muy responsables. Han preparado sus hojitas, donde han pegado sus etiquetas. Han expuesto muy bonito, han dicho todas las vitaminas y productos proteicos de sus envases, de los alimentos que han buscado, de las etiquetas. He visto niños muy responsables. Entonces, dice, este grupo es un grupo muy responsable. Y trabajador. Trabajador. Dijo, orgullosa su maestra. Ay, yo también me siento orgullosa de mis niños, porque mis niños también son así. ¿No? Nos ayudamos entre todos. Nunca hacemos trampa. No vaya a hacer trampa. Y cuidamos el ambiente. Chicos, mira, nos ayudamos entre todos. Nunca hacemos trampa. Y cuidamos el ambiente. Explicó contento uno de los integrantes del grupo. Seguramente que Emanuel dice así, ¿no? Emanuel cuando tenga su grupo va a decir, nosotros nos ayudamos entre todos. Nosotros no hacemos trampa. Y cuidamos el ambiente, porque nosotros cuidamos, recogemos los papelitos cuando nos ponemos a trabajar. Recogemos los papelitos que estamos alrededor. ¿No? Eso va a decir Emanuel cuando tenga su grupo de trabajo. Ahora vamos a ver qué pasó más abajo. Bueno, dos niñas, dos niñas de la clase, dicen que votaron por el grupo ganador. Ahí está. Yamila y Daniela votaron por el grupo ganador. Porque siempre ofrecen soluciones y están pendientes de todo, dice Danielita y Yamila, ¿no? Cuando yo estoy poniendo ahí a ustedes, las estoy poniendo como que son esas dos niñas, ¿sabes? Pero nos está contando la historia que dos niñas de este colegio, de este salón, votaron por el grupo ganador. ¿Y por qué votaron? Porque ellos dicen, ah, nosotros hemos votado por ellos, porque ellos son bien, bien, ofrecen siempre soluciones y están pendientes de todos, nos ayudan. Por eso es que queremos que ese grupo gane, ¿no? Los ecochicos. Y los ecochicos piensan que todavía se pueden hacer muchas cosas más para mejorar la convivencia con los demás y mejorar nuestro planeta, ¿no? Entonces, chicos, algo pasaba con este grupo. Este grupo era especialmente bueno, muy bueno, porque eran colaboradores, porque eran respetuosos, porque eran tolerantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahora? La noticia va a conocer hechos de interés público sucedidos recientemente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la noticia? Que eligieron al ganador del concurso. ¿Y quiénes fueron los ganadores del concurso de ese colegio? Los... ¿Cómo, cómo? ¿Los ecochicos? ¡Bien! ¡Los ecochicos! Y pregunto... Le pregunto a Antonella, ¿por qué fueron ganadores? No, era el ganador, no, 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 no. Antonella, a ver, Génesis, ¿por qué fueron ganadores? Génesis levantó la mano. Fueron ganadores porque trabajaron en equipo. Trabajaron en equipo, muy bien. ¿Y de qué manera, Abril? Que está levantando la manito. Porque eran tolerantes. Eran tolerantes. Con colaboradores. Con colaboradores. Y solidarios. Solidarios, se ayudaban, se apoyaban, ¿no? ¿No? ¡Qué bueno! Así debemos ser todos, chicos. Debemos ayudarnos unos a otros, ¿no? A ver, la siguiente página, la siguiente página, vamos a ver qué dice. En la siguiente página tenemos entonces algo que completar. Miren ustedes. Ahora dice, comprendamos la noticia. ¿No? Comprendamos la noticia. ¿Cómo se llama el periódico? A ver, me va a contestar... Tiago, ¿cómo se llama el periódico donde se publicó la noticia? Tiago, ¿cómo se llamaba el periódico donde se publicó la noticia? Ahí está. Tiago, a ver, Tiago... ¿No está Tiago? ¿No está Tiago? Tiago, ¿cómo se llama el periódico donde se publicó la noticia? Tiago, ¿cómo se llama el periódico donde se publicó la noticia? ¿Qué es el periódico? A ver, Abril, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Abril? El Noticole. El Noticole. Claro, porque sucedió en el colegio, le pusieron ese nombre. Pónganlo, chicos, ahí en la primera línea. El Noticole. El Noticole. El Noticole. Bien. Ahora, completa el siguiente organizador gráfico. Aquí tenemos un gráfico. Chicos, tenemos nosotros que aprender a ser un organizador gráfico. Preguntas, preguntas, preguntas del tema, del párrafo. Y así yo me organizo y contesto rápidamente si es que entendí lo que he leído. A ver, primero, ¿qué sucedió? Alejandro, ¿qué sucedió en esto que hemos leído, en este párrafo que hemos leído, en esa noticia que hemos leído? ¿Qué es lo importante? ¿Qué fue lo que sucedió, Alejandro? Alejandro. Alejandro. Sí, te lo he leído. ¿Qué es lo más importante que te lo hiciste? Bien. Calé, ¿qué fue lo que sucedió? Mira la pantalla, Alejandro. ¿Qué fue lo que sucedió? Perdón. Calé, ¿qué fue lo que sucedió? Porque Alejandro no lo escuchó. Comprarla. Alejandro, ¿qué sucedió en la noticia? Escogieron al ganador del concurso. Bien, pongan allí. Escogieron al ganador del concurso. Eso. Pónganlo allí. Escogieron. O eligieron. Eligieron, ¿no? Al ganador del concurso. ¿Por medio de qué, Emanuel? ¿Qué hicieron para elegir al ganador del concurso? Votaron. Excelente, Emanuel. Excelente. Me parece muy bonita tu participación. Dice, cometiste en el punto. Hicieron una votación. Chicos, ¿saben lo que es votación? Emanuel, ¿tú sabes lo que es votación? Votación es votar. Es hacer, es hacer, es hacer, es quién, 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 déjame pensar. ¿Quién? Eligieron. ¡Ese, ese, 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 ese! Dímelo. Es porque, es, quién, 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 quién le gusta, quién, 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 quién vota más, quién, quién, quién le gusta más del grupo. Claro, Emanuel, ¿quién te gusta más del grupo? O sea, vas a poner tu votación, todos los alumnos participan. Dicen, ah, yo voto por el grupo de Cochicos, yo, yo voto por el grupo de Manuel, yo voto por el grupo de Daniela, yo voto por el grupo de Corina. O sea, es lo que más te gusta, ustedes votan y dicen, levantan la manito, ¿quién no votan por el grupo de Emanuel? Todos levantan la mano, ¿no? O otros no levantan la mano porque vieron que no participaron bien seguramente, entonces no votan, ¿no? No levantan la mano por ese grupo. Entonces, es una votación, es cuando las personas eligen al candidato que quiere que sea su presidente o su representante. Es elegir a la persona indicada. De cinco, solamente eliges uno. Eso se llama votar, ¿no? Voto por la persona que yo quiero, ¿no? Pero de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a lo que esa persona vale. ¿Se acuerdan del año pasado hicimos una votación en esa nota también? Para el niño, el niño que es más amable, que es más atento, que es solidario. Entonces, niños, así podemos hacer una votación también nosotros, ¿sí? A ver, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta votación? Antonella, ¿dónde ocurrió esta votación? Antonella, ¿dónde ocurrió esta votación? En el aula de clase. Sí, muy bien, en el aula, en el salón de clase. Pónganlo, en el aula de segundo B, ¿no? En el aula de segundo B. Escríbalo. ¿Dónde ocurrió en el aula del segundo B? Listo. Y ahora le pregunto a Diego, Dieguito, ¿cuándo pasó esto? Diego, ¿cuándo sucedió? El 3 de mayo de 2020. El 3 de mayo, chicos, ya pasamos, ya. Ya pasamos, ¿no estamos 3? 3 de mayo fue domingo, aquí, ¿no? Bueno, en el libro está 3 de mayo, ¿no? Pero según la lectura que hemos dado, tenemos que responder según la lectura que hemos leído, ¿no? Según el párrafo que hemos leído, allí dice 3 de mayo de 2020. Entonces, responda según lo que dice la lectura en el libro, ¿ya? 3 de mayo de 2020. Ponga la respuesta. Listo. Y ahora le pregunto a Gabrielita. Gabrielita, Gabriela, ¿a quiénes les ocurrió? Sí, no puedo ver el que sucedió, porque estaba un poco aborronzado. Ah, ya dijimos que ahí tienes que poner que eligieron al ganador del concurso. Eligieron, Emanuel. Dime, Gabrielita, ya te escucho. A las niñas y a los niños del segundo grado. Bien, Gabrielita, ponga eso, por favor. ¿A quiénes les ocurrió esto? A los niños y las niñas del segundo grado B. A los niños y niñas del segundo grado B. Para que hayan elegido a estos niños y niñas del segundo grado B, a estos niños, a este grupo trabajador, colaborador, a este grupo responsable. Me dice también a Natalia. Ay, qué bueno, Jaciel. Pero, Jaciel, por favor, escúchame. Dígame, para que lo hayan elegido, ¿qué cosa fue lo que vieron en ellos? ¿Qué vieron en ellos? ¿Vieron chicos entusiastas, malcriados, alegres, cooperativos, pacientes? A ver, Abril, dime, hija. ¿Qué vieron en ellos? Vieron entusiasmo, ¿verdad? Sí, sigue, Abril, sigue. ¿Eran alegres, entusiastas, ¿qué más? Tres. Y trabajaban juntos en el equipo. Muy bien, Abril, cooperaban, trabajaban juntos, perfecto. Cooperativos, marquen entonces las palabras, cooperativos, entusiastas. Allí dice delinean. Dice que delinean, o sea, que con un colorcito vas a delinear la palabra de lo que ellos eran. ¿Cómo eran ellos? Entusiastas, delinean. ¿Se acuerdan que en primer grado aprendimos a delinear? Delinear, pasar por el borde, pasar por encima de los puntitos, delinear. Delineen la palabra entusiasta, pueden coger su colorcito celeste, el color que más te guste. Delineen la palabra alegres, serán alegres, 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 son los niños que aman a Dios. Así somos los niños que amamos a Dios, ¿verdad? Yo también digo que soy niña. Ay, pero no soy niña, ya soy niñita. Bueno, no importa, tengo un corazón de niña. Cooperativos, ¿no? Cooperativos, cooperan, se ayudan. Qué bonito es ser así, niños, de verdad. A mí me encanta, yo tengo mis salón, mamitas, que son bien colaboradoras, bien cooperativas, bien comprensibles, y yo estoy contenta de estar con ustedes en el salón. Ustedes a mí son bellos, preciosos. ¿Y qué dice? Me encanta tenerlos sociales. Porque no se ve bien, se ve borroso. ¿Cuál, mi cielo? El que dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pon allí, eligieron, eligieron al amador. Luis, yo no lo veo bien. Yo no veo, donde dice, ¿cómo se llama el periodo donde se publicó la noticia? Yo tampoco. Ah, ¿cómo se llama el periódico? El noticia, pero... ¿Pero dice... ¿Para agrandar la pantalla? ¿Ya? Calé. ¿Qué está agrandada la pantalla? Calé. Calé. Escúchame. ¿Cómo se llama el periódico? ¿Te acuerdas cuando hemos leído la noticia? ¿No estuvieron atentos? El noticole. ¿Cómo pueden agrandar la pantalla? El noticole. El noticole. Aparte, ustedes están... Ay, yo no me di cuenta que decía Ari, Arivita, el noticole. Sí, el noticole. Sí, mi amor, en el párrafo que hemos leído está. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Lo pueden mandar por WhatsApp? Por supuesto que lo voy a mandar por WhatsApp. No te preocupes. ¿Ya? Bien. Chicos, porque ya va a terminar la clase esta, así que tenemos que avanzar. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa cómo trabajan los ecochicos? A ver. ¿Separados o juntos? En armonía. Juntos en armonía. Juntos en armonía. Claro, perfecto. ¿En armonía? En armonía. Juntos en armonía. Miren, ahí están, todos ponen la mano para trabajar, ¿no? Eso sería el ícono, la figura que representa que todos trabajan colaborando, ayudándose, apoyándose. Así debemos ser todos. Así yo tengo mi salón. Niños que apoyan, mamitas que apoyan, que colaboran, que son lindas. Y mis niños son niños, niños preciosos. Siguiente página. Vamos, a ver que termine. Página. En la siguiente página, en la siguiente página, ah, esta la podemos hacer también en la siguiente clase. Pero en la siguiente página está para completar qué, es una abonación. ¿Por qué hora es? Sí, ya va a terminar la clase, faltan cinco minutos. ¡Ven! ¡Pero no puedo ver! ¡Miren, quita! ¡Ese clase móvil, this window, no hay war! ¡Quita esa! ¡Ese móvil! ¡Ah! ¡Quito ese clase móvil! Un poquito de lo que dijiste, Emanuel. ¡Quítalo! ¡Mis! ¡Mis! ¡Yo no lo voy a poder hacer! Chicos, es una actividad. Escriban lo que les estoy dictando. Es una actividad. ¿Qué es una votación? Lo que nos dijo Emanuel. Es una actividad. Es una actividad. Yo no puedo quitar este, please, mom, this window. Por eso escriban. Es una actividad en que las personas... Escriban lo que les estoy dictando. Es una actividad en que las personitas, las personas... ¡Ya dije las personas! ...dan su voto. Dan su voto. Escriban ustedes al dictado, por favor. Es una actividad en que las personas dan su voto para elegir. Dan su voto. Dan su voto para elegir. O es una actividad en que las personas dan su voto para elegir. Eso es votación. La actividad que se realiza en que las personas dan su voto para elegir. Lo que nos respondió Emanuel. ¿Listo, niños? ¿Se escribieron esa parte? Otra vez. Es una actividad en que las personas dan su voto para elegir. ¿Qué es? ¿Es qué más? Es una actividad... ...en que las personas dan su voto para elegir. Chicos, no pueden ser escribidos. Sí. Sí, ya terminé. Bien. Ahora dice, ¿por qué los estudiantes de segundo grado organizaron el concurso? Subraya. ¿Porque querían tener más amigos o porque querían mejorar la convivencia de su salón? Emanuel. ¿Por qué los estudiantes de segundo grado organizaron este concurso? ¿Porque querían tener más amigos o porque querían mejorar la convivencia en su salón? Querían mejorar la convivencia y querían que todos estén felices. Claro, que todos trabajemos en armonía, que seamos felices. En equipo. En equipo. Muy bien, Emanuel. Tú vas a ser un buen director de equipo, ¿ah? Me parece que sí. Sí. Listo. Ley completa. Dice, titular. Título que capta el interés del lector. Eligieron al ganador del concurso, puntos es mejor. Pónganlo. Eligieron. Mira, un niño. ¿Ves qué página es? La 60. La 60. La 60. ¿Dónde vas a escribir? No se preocupen si termina ahorita, que lo voy a volver a poner. Y voy a... Y la siguiente clase voy a hacer preguntas. Así es que ustedes estén atentos. También voy a... Calladito. Hay un niño que yo le voy a bajar puntos, ¿ah? Que está que canta en el micrófono. Bien. Apague su micrófono, hijito, y escriba. En la siguiente clase, hijitos, vamos a continuar con este tema. Y vamos a ver de qué manera los niños trabajan en orden. ¿Se acuerdan ustedes de las reglas de convivencia? ¿No? Vamos a recordar un poquito eso, ¿ya? Todos van a participar. Todos van a participar. Bien. Si no lo terminan ahorita, lo podemos terminar después. Pero quiero hacer una preguntita a una... ¿Está Corina, por favor? Corina, ya activó su micrófono. Corinita. Corinita, ¿ya activaste tu micrófono, hija? Estía en el... Estiago. Él es Tiago. Corinita, ¿ya activaste tu micrófono? Corina. Corina Príncipe. Todavía, ¿no? Bien. Bien. Chicos, entonces... Entonces...